Sintiendo mi corazón, mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecerá, aparecerá, y yo sigo perdido en tu mirada. Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen en estos programas de prevención y educación en salud. Y para mí es motivo de alegría poder compartir con todos ustedes y los especialistas de nuestros parques de la salud diferentes temas que nos dejan enseñanzas. Y van a ver ustedes un caso clínico de un paciente que uno quisiera que no se repitieran, que fueran casos clínicos que no llegaran a los estados que llegan en el momento de la consulta. Llega un paciente con una historia clínica de ser muy juicioso y consultar a sus médicos varias oportunidades por un dolor epigástrico. El epigástrico, pues esta parte del estómago, y toda la gente dice, me duele la boca del estómago. Y el dolor de la boca del estómago es como decir, tengo problemas de circulación, o es decir, como me duele la cintura. Eso es muy grande. Decir eso es como decir, el cielo está azul, pero eso es el infinito, o el mar es de tal forma. Uno tiene que ponerle apellido a las enfermedades. Y quienes lo hacen, los exámenes de laboratorio. Es muy importante que ustedes tengan muy presente esta historia clínica, para que de esta manera ustedes eviten el peor error que estamos cometiendo con los síntomas, mal llamadas enfermedades, la automedicación. Porque el doctor Mauricio Rojas Barreto puede tener un síntoma. Me duele el estómago, dice la gente, me duele el abdomen. Y ustedes se pueden ir a, entonces con ese diagnóstico bajo el brazo, se van para donde la tía, para donde el señor que le lava el carro, para el amigo carnicero, para la tienda naturista, para la droguería, para donde la mamá, para donde... Y todos le van a mandar algo. Eso debe ser tal cosa. No te tomes esa cosa. Porque a veces somos un poco irreverentes, irrespetuosos con el tema de la enfermedad. Y nos, pues de buena manera queremos ayudar a la persona, pero empezamos a formular sin tener un diagnóstico. Por eso quiero que vean muy bien esta historia clínica, para que entiendan por qué estoy acá con una persona especialista en ecografías, pero también porque tuvo que entrar un gastroenterólogo, pero desafortunadamente por nuestro sistema de salud llegó tarde y se nos complica una historia clínica. Miremos muy atentamente esta historia clínica. Porque hemos escuchado historias de colegas que los han sacado de diferentes EPS que porque mandan exámenes. ¿Cómo podemos tratar una enfermedad sin un diagnóstico? Imposible. Van a escuchar una historia clínica que a mí me parece que es de ignorancia de nuestro sistema de las EPS, porque por economizarse 150 mil o 120 mil pesos que le pagarán a nuestro enterólogo por una endoscopia, tienen que someter al sistema a pagar un tratamiento de más de 100 millones de pesos que es un tratamiento de un cáncer. Doctora Alexandra Girard, cuéntenos un poco del caso clínico de este paciente. ¿Qué edad tiene? Bueno, les presento a nuestro paciente, el don Germán Cifuentes, él tiene 54 años. Él viene con un cuadro clínico desde hace tres años que comenzó con un dolor en epigastrio, lo que llamamos nosotros la boca del estómago. Él muy juiciosamente estaba consultando a su médico en su EPS, donde iba y le formulaban siempre omeprazol o eso, omeprazol. Él posteriormente comenzó con esa sensación de plenitud, o sea, como con una llenura. En el vaciamiento gástrico era muy lento. Posteriormente a esto comenzó con pérdida de peso, alcanzó a perder como 10 kilos de peso. Él siguió consultando hasta que logró que lo viera un gastroenterólogo y le solicitó una endoscopia, donde encontró una adenocarcinoma, quiere decir un cáncer gástrico. Le hicieron allí una patología, donde lo confirmaron y posteriormente decidieron operar. Este día que le hicieron el procedimiento, que ya estaba todo listo, el cirujano, según el tiempo, ingresó, pues muy confiado en lo que se iba a hacer, que era retirar la masa. Pero cuando abre allí y explora, se da cuenta que ya hay una invasión. Invasión, ¿qué quiere decir? Que este cáncer ya ha invadido otros tejidos, como es el intestino delgado, parte del intestino grueso, también el peritoneo, lo que eso hizo imposible que se culminara el procedimiento. Nos dice aquí don Germán que él se despierta y encuentra que tiene una sonda por donde lo tienen que alimentar, una sonda del estómago que se llama una gastrostomía, y duró con esta zona aproximadamente un año. Y le dijeron que no pudieron retirar el tumor porque era inoperable. No esperaban encontrarse con todo esto. El paciente viene hoy porque ya lleva pues ocho quimioterapias y con todas las consecuencias que nos puede dejar las quimioterapias. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Y yo agradezco a él que nos permita contar su historia porque estaré o está grabado ya un live que se llama gastritis o cáncer de estómago. Porque ustedes dirán, ¡ay, ese señor tan descuidado! Es que él tenía un malestar acá y haciendo deporte y trabajando. No. ¿Usted fue muy vicioso? Mucho. Todo deporte. Mucho deporte, ¿cierto? Y usted empezó a sentir eso hace dos años, ¿y usted qué hizo? Yo fui al médico y siempre me mandaban que era un dolor gástrico y me mandaban siempre o me trazo o lo mi lanta. Pero eso no me servía para nada. Me mandaban o me trazo y mi lanta. ¿Y no le mandaban la endoscopia? Nunca, nunca. Siempre era lo mismo. Nunca me daban solución de nada. ¿Y usted volvía a consultar? Yo volvía para dolor más fuerte y lo mismo. ¿Y tampoco le mandaban la endoscopia? Nunca, nada, nunca. ¿Cuándo decidieron mandar la endoscopia? Cuando ya se me complicó más la cuestión de mi organismo que yo almorzaba y con la mitad del almuerzo ya se me trataba como de devolver, ya no me bajaba completo. Entonces ya me tocaba parar y dejar de comer. Ya fui con ese problema y ya decidí por hacer una endoscopia y la biopsia. Entonces miren que esto no es inteligente lo que hicieron con él. Porque cuando cuento la historia del médico que les pidieron de una EPS porque mandaba exámenes, me lo contaba la doctora Alexandra. Y esa historia la hemos escuchado mucho porque a los médicos no les permiten como hacer un tratamiento y un seguimiento adecuado del paciente pues por economizarle a una EPS. Cuando si preventivamente a él le hubieran realizado la endoscopia, el tratamiento hubiera sido totalmente distinto. Ahí sí la cirugía, pues quitan el estómago y ya uno manda suplementos y ya. Pero la moraleja de esta nota es la siguiente. Como nos toca en muchas ocasiones a todos ustedes, no se automediquen un dolor en la boca del estómago. No, no es ir a tomar un omeprazol y ya la ranectina salió al mercado porque todo el mundo se dio cuenta que producía cáncer. No empiecen a tomar cosas sin ponerle el apellido a ese síntoma. Porque uno podría decir, sí, gastritis. No, pero es que gastritis es que se llama Jorge y ella se llama Jorge, yo me llamo Jorge pero hay que ponerle un apellido. Eso es lo que hace la endoscopia. Gastritis, gastritis, gastritis. Endoscopia. ¿Será el icobacter o será un tumor? Pero le dejaron coger ventaja dos años. ¿Descuido de él? No. Descuido tal vez de nuestro sistema que no permitía hacer oportunamente una endoscopia. Ante el síntoma, ustedes, hagan las endoscopias. Así les toque particulares. Particulares. Inviertan en la endoscopia. Porque no es el caso de él. Estamos así, de cánceres de estómagos. Tomando omeprazol, o tomando caléndula, o tomando cualquier cosa sin tener un diagnóstico. Sin lugar a dudas, esto nos deja sin palabras. Y tras de cámara estaba su esposa, con mucho llanto y preocupación, con una niña pequeña. Y que hay detrás de un diagnóstico de un cáncer. Que tenemos que evitar. Que tenemos que hacer. Pues la invitación es que muchas veces, como lo hacemos en el Parque de la Salud, que las personas vengan y, y así digamos que sea particular, inviertan en su salud. Así como llevan el carro a una prevención. Y nosotros hemos desarrollado el programa de cambio metabólico, obesidad, diabetes, el programa de limpieza de colon con recambio intestinal, el programa del día para tu salud, día para tu alma. Todos son preventivos. Y cuando vienen ustedes a la consulta del Parque de la Salud, les contamos que acá existen una serie de exámenes muy importantes, ecográficos. Y quiero que entiendan por qué uno va de la mano con la otra. Porque ustedes dirán, no, pues ya me hice una endoscopia, listo. No, no es la endoscopia, es la ecografía. Doctor Mauricio Arias, vamos a hablar un poco de ese método diagnóstico y de la importancia de complementar un examen con el otro. Gracias, doctor. Sí, realmente estos son casos muy tristes que suceden, los hemos visto con mucha frecuencia, pacientes muy jóvenes y pues que en realidad el diagnóstico se hace muy tardíamente. La verdad es que en nuestra cultura nosotros tenemos la mentalidad de es que yo no voy al médico porque a mí no me duele nada. Yo me siento supremamente bien. Resulta que cuando no nos duele nada, cuando nos sentimos bien, muy probablemente puede estar creciendo hasta ahora algo muy pequeño que si se logra detectar a tiempo, podemos solucionarle, podemos correrle. Y no podemos, y de alguna manera nos evitamos esta tragedia de llegar a una cirugía donde lo tienen a uno que abrir, lo encuentran completamente invadido y como decimos en el lenguaje coloquial, es mejor no torear ese tumor y cerrarlo inmediatamente. Y de ahí para adelante, pues a padecer, una muerte de pronto muy dolorosa, tanto para el paciente como para la familia, una muerte muy costosa además, todo lo que implica una unidad de cuidados intensivos, tratamientos oncológicos y demás. Entonces, por eso es que es tan importante y nosotros hemos siempre recalcado la importancia de la prevención. La prevención de la enfermedad siempre va a ser el mejor camino, realmente, porque hoy tenemos a disposición muchos métodos diagnósticos con los cuales podemos ver perfectamente bien la gran mayoría de nuestros órganos internos. La ecografía es un método de primera mano, donde nosotros vamos a ver muchísimos de los órganos, donde probablemente no vamos a encontrar en el momento la causa de la enfermedad, pero por lo menos le vamos a decir al paciente qué no tiene y qué queda por investigar con otros exámenes que nos complementan la ecografía. En estos casos, por ejemplo, del dolor abdominal, la ecografía juega un papel fundamental, porque a través de la ecografía vamos a descartar muchas de las patologías que nos pueden producir un dolor abdominal. Podemos empezar con los cálculos que es una enfermedad pues tan común, no sólo por nuestra genética, sino también por nuestro tipo de alimentación. Esos cálculos de la vesícula que tienen, que ha habido como una parte mítica dentro del tratamiento, dentro de las personas que hacen tratamientos para ello y a los pacientes les dicen que los van a sacar a base de darles aceite de olivas y jugos de naranja y eso. Y realmente los vuelvo a ver yo cuando el paciente vuelve a mi consulta le digo los cálculos están ahí. Lo que pasa es que como un dolor abdominal por cálculos a veces demora hasta 10 y 15 años en volver. Pues es muy fácil decir al paciente yo tenía cálculos pero fui a un tratamiento y a mí me lo sacaron. Si después a los 10 años le da un dolor lo más seguro es que va a decir me volvieron a dar los cálculos. Yo los invito para las personas que se hacen esos tratamientos para sacarse los cálculos con esto a que vengan a mi consultorio y con mucho gusto les regalo una ecografía después de que se tomen los aceites y les muestro los cálculos. Porque eso que arrojan en la deposición son sales biliares precipitadas son unas pepas verdes y negras que botan con la deposición e inmediatamente pues claro piensan que son los cálculos. Pero no solo esto también podemos encontrar muchas otras enfermedades a través de la ecografía y es por eso que nosotros no hacemos un diagnóstico selectivo de una ecografía únicamente del hígado y las vías biliares porque parece que el médico le dio la impresión que es un problema de vesícula nada más que es lo que tiene el paciente. Nosotros hacemos una ecografía en un examen y miramos todos los órganos porque es que además el paciente cuando se presenta la consulta médica no va por una sola cosa por un solo motivo de consulta resulta que el paciente es un conjunto de órganos y de sistemas donde puede tener diferentes enfermedades al mismo tiempo le puede doler un ovario y un dolor bajito pero también puede tener un dolor en la espalda entonces ¿cómo vamos a pretender nosotros de que la consulta sea un motivo de consulta nada más y un examen para ver solamente lo que yo pienso de ese motivo de consulta? ¿no? ¿quién sabe cuándo vuelve ese paciente otra vez a sacar una cita y si es en el sistema de salud ¿cuándo le vuelven a dar una oportunidad para ir a una consulta o para mandarle otra ecografía? Tenemos que mirar todos los órganos desde el cuello hasta abajo en la oportunidad en que se presenta el paciente para tener una idea de cómo se encuentra pero cómo se encuentran todos los órganos en general Doctor Mauricio una pregunta después de analizar la historia clínica del paciente uno dirá ¿por qué uno debe de complementar la endoscopia con la ecografía? ¿cuál es la diferencia de estos dos exámenes en el camino del diagnóstico? Sí en realidad una pregunta muy frecuente siempre el paciente cuando va a una ecografía o un chequeo ecográfico conmigo es Doctor ¿y cómo tengo el estómago? ¿cómo me vio el colon? Yo tengo que explicarle que la ecografía tiene unas limitaciones es decir la ecografía nos va a ver todos los órganos que son sólidos o que tienen contenido líquido líquido como la vejiga como la vesícula etcétera pero los órganos como el tubo digestivo desde la boca desde el esófago hasta el recto como es un medio aéreo el sonido no pasa a través del aire y se pierde la imagen hay algunos diagnósticos que se hacen muy puntuales con el apéndice con algunos órganos del estómago en los reflujos de pronto que la ecografía ya con equipos más sofisticados en este momento puede ver pero el método por elección sigue siendo entrar con una cámara hay una luz y mirar allá alumbrar allá en el estómago y mirar que está enrojecido que hay una gastritis si es atrófica si es aguda o que está creciendo una masa un pólipo y demás nosotros siempre que incluso cuando encontramos un dolor abdominal donde no le encontramos una patología renal pancreática hepática retroperitoneal o de la vesícula biliar es indicativo remitir al paciente hacer una ecografía una perdón una endoscopia porque probablemente es un diagnóstico gástrico que a la ecografía se le queda corto y hay que mirarlo con endoscopia lo mismo sucede con la parte del intestino el intestino hay que verlo con un método también que se llama colonoscopia entrar a valorar y si hay una masita y hay que biopsiarla tomarle muestra pero es la digamos el complemento una vez que el paciente se realiza un diagnóstico ecográfico preventivo completo y una endoscopia una colonoscopia podemos decir que está por lo menos el 95% de sus órganos abdominales vistos el síntoma de dolor epigástrico lo puede desencadenar también un cálculo en la vesícula o una patología en la vesícula o en el hígado sí claro el dolor realmente abdominal de la parte epigástrica puede tener muchas razones de ser puede ser una patología del páncreas que está a nivel de ese lado podemos tener una aorta dilatada también un aneurisma aórtico que te produce un dolor epigástrico puede haber una patología la vesícula en la mayoría de los pacientes está inclinada hacia el lado epigástrico puede haber una patología de vesícula como cálculos o una inflamación ya de la vesícula puede incluso encontrado en infecciones urinarias que pareciera ser que siempre el dolor es lumbar y es atrás he encontrado pacientes con dolores hacia los lados hacia el vientre hacia arriba hacia la región epigástrica y que hasta que no hemos utilizado otros métodos de laboratorio para darnos cuenta que es una infección urinaria aguda no hubiéramos pensado que fuera proveniente ese dolor de los riñones porque yo quería grabar esta nota con el doctor Mauricio Rojas Barreto porque los exámenes de laboratorio deben de ser complementarios así como nosotros en la ronda médica decimos cuatro ojos no es más que dos entramos varios médicos a evaluar un paciente en el estudio de la historia clínica es lo mismo gastroesterólogo endoscopia colonoscopia ecografías imágenes diagnósticas por ultrasonografía laboratorio clínico pues hay muchos exámenes que se pueden hacer inclusive para sospechar cánceres de estómago y si es del caso ellos en el reporte ecográfico nos dicen sugerimos una tomografía una resonancia magnética una gamografía decidimos si le hacemos un TAC una tomografía de contraste o sin contraste de acuerdo a lo que estemos nosotros sospechando de la patología del paciente y biopsias y demás es decir que sigue la escala sigue el estudio como un equipo de fútbol es que no es únicamente el arquero y el defensa ni tan mediocampistas y delanteros y un poco de gente así somos nosotros en la historia clínica no es entonces me duele el estómago y entonces me voy y me tomo un analgésico con cual diagnóstico y ante la sospecha ellos mismos le dicen y también endoscopia y también tomografía y también resonancia a eso es lo que queremos llegar con todos ustedes para que no tengamos que seguir viendo historias clínicas que nos llegan muy tarde y muchas veces no por culpa del paciente sino por nuestro sistema que no acuden oportunamente o ordenan un paraclínico por no invertir unos pesos y después una quimioterapia y un tratamiento oncológico son millones entonces es no saber interpretar la parte financiera también del estudio del paciente vamos a estas notas saludables no es fácil grabar casos clínicos como los que hemos presentado hoy porque sin lugar a dudas la enfermedad se puede evitar o la complicación de la enfermedad porque si bien o mal todos nos vamos a enfermar de algo pero el problema es que sentimos lo que está pasando y no consultamos a tiempo el no consultar a tiempo porque esto se me va a quitar porque esto de pronto no es trascendental porque no me duele mucho porque tenemos muy buena fe y entonces todos estamos esperando el milagro la enfermedad muchas veces no entiende de eso y ella sigue es lo mismo ustedes sienten un ruido en la llanta de un carro eso de pronto se me quita y cuando menos piensa se ha reventado algo por debajo y el daño terrible se ha reventado un poco de cosas eso mismo pasa con nuestro cuerpo humano el paciente sentía el malestar acá él no es médico él no tiene por qué saberlo él no tenía por qué ir a decir tengo el síntoma me hago la endoscopia eso es responsabilidad del médico pero sé de varias entidades de salud que a nuestros compañeros médicos colegas le dicen no puede mandar muchos exámenes para que usted mande X examen como yo lo escuché decir para que mande una endoscopia tiene que ser que el paciente esté sangrando terrible pues que se esté muriendo y la enfermedad se complica y uno podría evitar la complicación de la enfermedad en la medida que nosotros tengamos un diagnóstico oportuno si este paciente se hubiera hecho la endoscopia pues ya con la endoscopia vamos a suponer que sí o sí tuviera el cáncer hay cáncer y hay cáncer de esta distancia depende del momento en que se haga el diagnóstico vamos a suponer que lo hubiéramos hecho el diagnóstico a tiempo y uno hace la cirugía y uno puede quitar el estómago la misma cirugía que se hace en las personas que se hacen procedimientos quirúrgicos para bajar de peso que además yo siempre he dicho que uno no baja de peso en un quirófano hablamos del paciente con el problema del síntoma gástrico dos años nunca le mandaron la endoscopia cuando ya así se complicó entonces le mandan la endoscopia estaba con un cáncer severo lo abrieron invadido no había nada que hacerle estas historias las escuchamos a diario y más en nuestros consultorios porque la gente dice como ellos hacen medicinas alternativas entre comillas pues así allá vamos a encontrar la solución pero llegan a un estado ahorita pasaba un paciente con un problema así de pronto lo detectaron cojeando este paciente en el 2017 empezó con un dolor en la cadera han pasado cinco años y a él le dio miedo hacerse operar y ya está en una lesión terrible en la cadera porque se le pierde tiempo a la enfermedad diagnósticos tardíos doctora bueno una de las principales causas para que se hagan los diagnósticos tardíos es que las personas normalizan un síntoma entonces cuando les preguntamos si tienen gastritis las personas dicen como si lo normal la gastritis normal o el estreñimiento normal o el reflujo normal pero pues realmente estos no son síntomas que son normales un síntoma nos está indicando que hay un problema en el funcionamiento de nuestro organismo en el funcionamiento de nuestro sistema y eso es una de las razones por las por las que las personas no consultan y cuando empiezan con síntomas que ya les molestan demasiado van a la farmacia o compran un medicamento que sale por televisión y ya piensan que pues esta es como la solución para sus problemas o muchas personas toman los medicamentos que están tomando sus familiares y no tienen en cuenta que a pesar de que son síntomas similares son personas completamente diferentes no es lo mismo una persona joven que tiene gastritis que tiene un reflujo a una persona mayor de 50 años de 60 de 80 años donde los factores de riesgo se incrementan para enfermedades graves es importante que todas las personas después de los 50 años empiecen a realizarse exámenes preventivos que se utilizan como tamizaje o de una forma de diagnosticar a tiempo cuando puedan presentar factores de riesgos algunos de los factores de riesgo son los antecedentes familiares entonces es muy importante en la historia clínica en nuestras consultas preguntar cuáles son las enfermedades que ha sufrido la mamá el papá los hermanos porque esto puede darnos una indicación para hacer un diagnóstico temprano también los síntomas que la persona ha tenido a lo largo de su vida cada persona tiende a presentar un sistema que puede estar más comprometido que otro entonces para unas personas puede ser más frecuente la gastritis para otras más el estreñimiento entonces eso también lo tenemos en cuenta en la historia clínica y también el tiempo de evolución hace cuánto tiempo lo presentan porque no es lo mismo un estudiante que inicia en la universidad que empieza con una dieta desordenada con alimentación a deshoras incluyendo alimentos que son más inflamatorios que los que consumía antes por ejemplo en casa a una persona que ha vivido toda su vida comiendo una alimentación que para esa persona era normal pero que era rica en fritos en grasas y que esto ya le ha ocasionado un daño más severo entonces es muy importante apoyarnos de la historia clínica de los exámenes diagnósticos y también de escuchar mucho al paciente y de saber cuál podría ser el sistema que está afectado para poder hacer un diagnóstico a tiempo ¿cuáles podrían ser esos estadios en el progreso de la enfermedad de una alteración gástrica una patología gástrica empezando por una gastritis hasta llegar a un cáncer? Inicialmente lo que se produce son los síntomas digestivos que son leves puede haber reflujo las personas lo manifiestan como una acidez o como una sensación de taco en la garganta o una sensación de dolor en la boca del estómago o ardor o sensación de que la comida no se puede digerir bien y que se va a regresar esos son los primeros síntomas y muchas veces en este momento puede que no hayan alteraciones en los exámenes muchas personas consultan y traen muchos exámenes de laboratorio pero son normales y piensan que porque no tienen alteraciones en sus exámenes están bien pero es muy importante la historia clínica y los exámenes y cuál ha sido también la evolución de estos síntomas entonces después de que se han presentado estos síntomas de manera frecuente la mucosa gástrica empieza como a despulirse como a dañarse como a lesionarse recordemos que el estómago es un órgano una cavidad hueca que produce ácido y este ácido pues el estómago está hecho para soportar este ácido pero cuando no lo cuidamos cuando comemos alimentos que lo irritan o que hacen que produzca un exceso de ácido pues se va a ir dañando se va a ir irritando y en la endoscopia eso lo podemos evidenciar como una lesión eritematosa que muchas veces se manifiesta en estas endoscopias ¿Han escuchado todo el proceso evolutivo de una simple gastritis? quiero que entiendan que la gastritis no es una enfermedad la gastritis es un síntoma es que a mi me duele me arde la boca del estómago ¿cierto? la gastritis es lo que nos diagnostica la endoscopia con el con el gastroenterólogo el patólogo cuando van y toman la muestra dicen gastritis de tal tipo pero el hecho del síntoma como tal acá no es la enfermedad me está me está prendiendo una alarma que me dice Ana Vilena vágase una endoscopia o una ecografía porque ella también puede sentir ese malestar en la boca del estómago porque tenga un problema como lo decía el doctor Mauricio Rojas Barreto ahora de la vesícula del hígado tantos otros órganos que nos afectan allí es decir que el dolor en esta parte no es la enfermedad es un síntoma una alarma un bombillito que nos está diciendo pues vaya a estudiar eso que fue lo que no le hicieron al paciente le mandaron un omeprazol hasta hace poco mandaban ranitidina que ya salió del mercado por todos los problemas que presenta como efectos secundarios y seguramente próximamente pasará con el omeprazol con la atorvastatina con la pregabalina con el mismo acetaminofén y tantos medicamentos ni que decir los antiinflamatorios con los efectos secundarios que tienen tan terribles para nuestro organismo y es lo que nos ha llevado a nosotros a tener que buscar terapias complementarias en los pacientes de ver y ver tantos efectos secundarios de los medicamentos entonces la finalidad hoy de este tema es alertarlos a todos ustedes invitarlos para que siempre que tengan un cambio un síntoma en su organismo la primera vía que deben de buscar es la del diagnóstico a través de la consulta médica no es ni la tienda naturista ni la droguería ni las pasticas del cajón de la abuelita ni que le dice la tía ni demás porque ustedes lo que pueden estar haciendo es tapando un síntoma que necesitaba un tratamiento oportuno fue lo que era lo que pasaba con la apendicitis entonces tenía una apendicitis ella no sabía que era una apendicitis tenía un dolor bajito en el lado derecho y se tomó una buscapina compuesta la buscapina le quitó la apendicitis no le quitó el malestar la apendicitis sigue sigue y cuando pasa el efecto de la apendicitis está complicada corran por urgencias resulta que la apéndice se perforó tiene popo en el abdomen le dio una peritonitis y la mitad se mueren porque se tomaron una pasta sin tener un diagnóstico esa es la finalidad de hoy de este tema quiero que vamos a estas notas saludables para que continuemos hablando de este proceso preventivo de la enfermedad gástrica yo les quiero compartir también la experiencia preventiva de lo que ha sido el caminar de los parques de la salud y mi vida médica muchos se preguntan doctor Rojas usted por qué terminó haciendo sus propios productos pues triste me toca decirlo porque así como viví todo lo de la industria farmacéutica de ver efectos secundarios tan terribles del omeprazol de la ranitidina de los antiácidos de ver efectos secundarios de los antiinflamatorios de tantos medicamentos lo viví tan bien también con muchos productos naturales porque afortunadamente el invima tiene pues control de muchos pero de otros no o a veces los productos no tienen los componentes que son o las dosis y demás me pasó mucho con el cloruro de magnesio antes de que yo lo tuviera que veíamos que muchos de los cloruros de magnesio del mercado era más la harina que el cloruro de magnesio lo que está pasando ahora con la leche de almendra 5% de leche de almendra resto harinas y así muchos alimentos y demás había aprendido de Alemania de una enzima que se llama Bowensin y abajo dice abajo dice papaina es decir era papaya y patentaron los alemanes la papaya siendo digamos cultivada en nuestra región en esos procesos de investigación nos dimos cuenta que nuestro sistema gastrointestinal necesitaba de enzimas para mejorar el proceso metabólico y se encontró que frutas como el tamarindo el mangostino la piña que es la bromelina y también el aloe vera ayudaban a desdoblar los alimentos entonces nosotros nos reunimos en el laboratorio con el equipo de químicos y de médicos a elaborar un producto que mejorara esa parte digestiva a tener un producto que mejorara y controlara el pH pero que ayudara a desdoblar los alimentos eso es lo que hacen las enzimas digestivas y eso nos llevó a hacer un producto que llama Sacrotina aloe este Sacrotina aloe se consume después de los alimentos cuando ustedes terminan de comer una cucharada y esto nos va a ayudar a mejorar el proceso metabólico de los alimentos muchos de ustedes no mastican adecuadamente creyendo que el estómago tiene dientes no el estómago son unas celulitas y se encarta cuando ustedes tragan alimentos que no han masticado adecuadamente además porque cuando uno mastica las salivas la saliva que se produce de las enzimas son para desdoblar el alimento para que sea más fácil para el resto del aparato digestivo poder llevar los nutrientes al resto del cuerpo como cada vez estamos fallando más porque tomamos sobremesa agua panela gaseosa jugos agua y estamos diluyendo esas enzimas la gente dice me distiendo me dan gases me dan eructos me dan problemas gástricos elaboramos este producto que es el Sacrotinaloge algo que en problemas gástricos se convierte en una ayuda terapéutica maravillosa pero adicional a este producto nosotros hemos creado otros componentes como la calindra que la calindra tiene componentes muy importantes como como el nombre lo dice que es la la caléndula y tiene otros componentes la manzanilla sangre de drago en fin sustancias que que sabemos que las plantas medicinales nos aportan como antiinflamatorias que nos ayudan en todo ese proceso irritativo gástrico inflamatorio gástrico y esta calindra la hemos utilizado desde hace muchos años nosotros no elaboramos jarabes sino elixeres que se producen se manejan con alcohol sino con mieles y adicional a estos productos encontramos en las arcillas otra gran ayuda para manejar los problemas digestivos y fueron dos que son el colbré y el videnspil porque estos dos productos nos ayudan a nosotros en el proceso gástrico porque el invima desde hace un tiempo aprobó un producto que es como el cadillo el que se le pega a uno en la ropa el que es el palito de tres paticas se llama videnspilosa con propiedades maravillosas para el helicobacter pylori lo mismo que una arcilla que se llama colbré se toman juntos manejando las bacterias y la inflamación que se presenta a nivel gastrointestinal y en su conjunto esto va acompañado obviamente de una alimentación que tiene un complemento importante que son los probióticos y los probióticos que es el bioplus nos ayuda a nosotros a tener el equilibrio de las bacterias que hay en nuestro cuerpo yo el bioplus lo tomo todos los días es un producto que todo el mundo debería tomar que son los probióticos que además tiene una un prebiótico que se encuentra en la cebolla y en los espárragos que por eso es importante consumir verduras en la cebolla de huevo y los probióticos se convierten en esa gran ayuda terapéutica en el manejo del complemento de la enfermedad gástrica porque yo muestro esto porque es que me cansé de ver personas que toman omeprazol y están presentando problemas cerebrales sexuales hepáticos de anemia de problemas con la vitamina b12 porque le estamos cambiando el ph lo fisiológico a nuestro sistema gastrointestinal entonces la invitación es que ustedes tengan todos esos complementos terapéuticos ahora siempre nosotros a los pacientes en los tratamientos les indicamos no consumir lácteos panadería azúcares y agua de panela embutidos enlatados y estos alimentos ultraprocesados lean si eso tiene un nombre muy raro no lo consuman glutamato monosódico colorante E350 que es eso pues es raro eso no está dentro de la escala nutricional eso irrita inflama complica es comida para el helicobacter es comida para el cáncer la parte alimentaria es muy importante y lo otro que yo les estaba mostrando era lo funcional que necesita el aparato gastrointestinal para que funcione prebióticos probióticos nutracéuticos suplementos dietarios y eso es lo que nosotros nos hemos dado en la tarea a elaborar en productos naturales doctor rojas una serie de alimentos la gente dice y otro frasco y otro remedio no pues realmente toca así como lo que nos pasó con la el alcagrass nadie come alcachofa pues entonces hicimos un producto que es alcagrass que tiene alcachofa y silimarina que son dos productos que le ayudan al hígado porque lo ideal era que todo el mundo tuvieran las ensaladas de la alcachofa estudiada con muchas investigaciones indexadas de los efectos terapéuticos buenos que tienen el hígado colesterol triglicéridos hígado graso hepatitis y rosis todo pero nadie consume la alcachofa entonces nos tocó sacar el nutriente los fármacos de la alcachofa y combinarla con silimarina más magnesio y hacerlo para mejorar y prevenir la enfermedad hepatobiliar o del hígado entonces la invitación es que ustedes conozcan todas estas ayudas estas herramientas terapéuticas que son de gran importancia para nuestra salud ahora hay un producto que nosotros manejamos hace muchos años en nuestro laboratorio y es el bildren y el bildren además de tener la alcachofa tiene ruibarbo y tiene otros componentes que nosotros llamamos colerético y colagogo es decir que drenan limpian esa vesícula le mejoran el sistema gastrointestinal problemas como el reflujo la llenura los procesos de de pérdida del apetito entonces miren que son procesos de investigación este bildren lleva en el mercado más de 20 años y para nosotros ha sido maravilloso porque en su conjunto cada uno va actuando en uno de los sistemas metabólicos o gastrointestinales y al paciente que referíamos con esta historia clínica pues le estamos mandando varios de estos productos para ayudarle a ese sistema gastrointestinal a que le ayuda a digerir bien su comida pero lo primero que le mandan al paciente con este tipo de patologías es ensure un paciente con ensure no va a mejorar de un cáncer con lácteos y con endulzantes y con una cantidad de cosas que el cuerpo no es capaz pero nos contaron una historia mal contada la invitación es que ustedes busquen lo más natural la huerta por eso nosotros cultivamos la comida para nuestros pacientes también en los parques de la salud queremos estar seguros de lo que le estamos dando a los pacientes porque esa triste historia que oíamos de este paciente se pudo haber prevenido con exámenes de laboratorio a tiempo con estudios y con suplementos importantes para que vamos a suponer que si tenía cáncer su cuerpo estuviera más preparado para una quimioterapia una cirugía una radioterapia lo que necesitara porque si o si hay que mejorar las condiciones de la persona yo quiero agradecerles a todos ustedes por estar atentos a nuestras transmisiones que ustedes nos sigan en las redes busquen doctor rojas en todas las redes y tienen otra opción maravillosa nueve de la noche todos los días en tele islas nueve de la noche tele islas podrán ver el programa con diferentes temas queremos estar en muchos canales porque sin lugar a dudas el éxito de la salud está en la prevención y por eso hemos desarrollado el programa de siete días de cambio metabólico obesidad y diabetes siete días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal siete días de transformación del alma o tres días del día para tu salud y día para tu alma porque es muy difícil uno pretender que en una hora le manejen un lupus una diabetes una artritis o un cáncer sueros ayunos enemas estudios desintoxicaciones terapias rehabilitación eso no se hace todo al mismo tiempo en una hora más ecografías más chequeo cardiológico más odontología más laboratorio clínico más ginecología más psicoterapia no es un concepto terapéutico de los parques de la salud buscando el camino de la prevención a todos ustedes mil gracias por compartir este espacio espero que estén muy atentos a todas estas notas educativas para bien de todos ustedes felicidades conexión sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol un poco de anhelo por amor meditación alegría belleza y amor una indescriptible sensación lo único que importa es tu intención tranquilo con el viento y las olas del mar el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada a y y y